retiramos las tapas lo que soporta el display son estas pestañas que tenemos aquí que las tenemos en ambos lados desconectamos las tres mangueras las tres mangueras ahora os lo indico las tres mangueras estas que tenemos una dos y tres que van en estas posiciones 2 y 3 está aquí metida esta otra es de la tapa esta otra de la tapa para cuando se pone batería y poder computar las letras y ahora pasaremos a retirar ya lo que es el cuerpo del equipo y nos ponemos ya con el display y aquí ahora ya empezaremos a sacar todos los tornillos que sujetan el display la botonera para acceder a lo que es el display que es la típica avería de las rayitas lo que vamos a hacer es poner un suplemento un suplemento este de aquí se enfoca bien que sustituye que vaya la loncha del display conectado directamente en este caso aquí es más fácil de sustituir sin necesidad de tener que estar jugando tela con las pistas del propio circuito a la después voy a grabar un par de vídeos más vale en la posición que va etcétera y nada y para acabar de separar el circuito ya que por aquí va soldado el resto tiene unas con unas lonchas de conexión que ya veréis los conectores que son fáciles de retirar pero aquí el clarifier mejor retirarlo por aquí por la arandelita que es mucho más sencillo ya que queda liberado pues el circuito vale bueno una vez que tenemos el display con la parte trasera del circuito verificar de que el tornillo este de aquí es más plano y este de aquí es más pequeñito este que indico aquí vale porque si no lo ponéis el grande aquí tocaría pistas el resto ya los podéis retirar sin ningún problema porque son exactamente igual son estándar le damos en la zona para levantar todas las pistas que se han quedado ahí infinitas pegadas de lo que es el lonchado le damos con flux y ahora con cuidado retiraremos en esa dirección para retirar todas las pistas que nos pueden hacer los restos de desluchado que nos puede hacer el cortocircuito en este caso pero bueno no es la manera más correcta si no había que calentar más para no pegar tirón pero bueno ha salido así pues no estaba previsto para salir así pues bueno pues ahora le damos con flux y ahora retiramos todo con el soldador una vez que lo tengamos limpio pondremos la flexible en esta posición vale buscando ya os diré que hay un punto ahí que queda ciego aquí coincide perfectamente ya lo veréis estoy haciéndolo así porque no tenía previsto grabarlo ni nada pero bueno como no se yo me tiene que romper la cabeza y se que hay muchos que estoy con el mismo problema pues para que lo pueda solucionar le hemos dado un poco de calor para retirar el pegamento que tiene ahí que tiene un pegamento que no deja que se separe en la loncha para poder desoldar después ahí ya nos deja despegarla un segundo despegamos de aquí primero y ya está ahora vamos a limpiar vamos a limpiar el resto de contactos quitar todo el estañado que tiene porque realmente las pistas están pero vamos que dan pena retiramos el otro tenemos que darle un poco de calor porque está pillado en la base vamos a probar si dándole calor ahora veremos que se pone oscuro el display que suele pasar porque se calienta lo que es el cuarto lo calentamos un poco para poder retirarlo de la pantalla ojo con dañar o quemar el marco de plástico veis que se va poniendo oscuro así retiraremos despegaremos para aguantar la cola del pegamento pues aquí tendremos suerte usar de la primera este va muy pegado aquí bastante pegado aquí ya tenemos el display fuera y ahora procedemos a poner el nuevo en este caso hay que mirar de que quede bien centrado vale miraremos que colaremos por aquí y miraremos que nos quede lo más centrado posible a ver que estoy poniéndolo mal aquí así lo centraremos bien porque estas son unas dimensiones un poquitín más pequeño pero por el resto ya veréis que queda bien cuando se acabe a repartimos más o menos quede bien repartido y con que ya tiene la pega que está reciente aquí es extraído el display está hablando aquí sería a partir de aquí retiramos esto que lo haré a última hora y entonces ahora ya insertamos lo que es en las conexiones bueno ahora con flux lo invadimos bien de flux para retirar todos los restos de pistas que hayan quedado del propio lcd y con un poco de estaño vamos retirándolo todos y limpiando todos los pads de conexiones para después poder la loncha de conexión con su propio conector que va directo al display y después de estos restos después hay que retirarlos con alcohol veréis que va quedando brillante vamos retirándolos todos y una vez limpio una vez limpio ahora ya pasamos a retirar el flux ahora aquí ya más o menos no sé si la cámara enfocará bien pero queda bastante bastante limpio los pads ahora ya lo que hace feo es el flux que queda por aquí que lo voy a retirar ahora 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 instalar la modificada de la veréis que es una loncha flexible vale no flexéis mucho que también es delicada y ya tal cual como te lo trae os pasaré el indicativo del que me lo ha suministrado veréis que está clavada que coinciden todas a la perfección en el mismo enmarque lo situamos más o menos en el punto vale vemos que nos cuadre bien y ahora ya pegaríamos la primera puntadita aquí y la segunda aquí ponemos reflow y ya pasamos a soldar bueno ponemos flux mejor es flux yo tengo manía de decir reflow el típico flux vale y nada y pasamos a soldarlo vale y ya está bueno ahora pasaremos a verificar que nos haya quedado bien y retiraremos un poco flujo vale he aprovechado la misma pega que tenía para que me quede sujeta y me quede en la posición bien enmarcada con los cuadros la tengo un poquitín para atrás para ver bien cómo queda soldado en el pad vale de todas maneras lo seguiré con el tester también que es una forma de verificar que haya quedado todo bien bien soldado bueno pues una vez soldada pasamos a ver la posición que es esta vale sería ésta por lo cual una vez que puedo liberar levantaríamos el peine introducimos el lonchado con cuidado bajamos y ya lo tenemos puesto bueno vamos a poner lo mejor vamos a poner lo mejor que no me gusta que me ha quedado ahí recto ahí recto y pinzamos la ahí está y ahora ya este nos quedaría puesto en el sitio bueno ahora ya sólo nos queda verificar verificar que haya quedado bien vamos a probarlo y a ver que nos encontramos bueno conectamos este esos tres conectores este este y el de aquí del interior vale no hace falta conectar el de la tapa y vamos a verificar si nos ha quedado por ahí correcta la modificación y ya se acabó el problema del display porque es más fácil de sustituir en el caso que vuelva a fallar por aquí lo tenemos no se apreciar ninguna línea y la verdad que se ve bastante bien pensaba que dicen que era más pequeño sea ver pero no no se visualiza bastante bien bastante bien, la pequeña diferencia que hay que son los marquitos que se ven así que ahora cuando pongas display supongo que queda la tapada pero queda correcto, es una buena modificación ahora os pasaré el enlace por si tenéis que comprar algún display de estos enlace por si tenéis que comprar algún display de este video ¡Gracias! ¡Gracias!